Así que muchas personas se han estado preguntando ¿Cómo es que yo puedo pagar todos estos automóviles? ¿Cómo es que yo, una persona normal, un joven de 21 años puede pagar estos automóviles? Pues les voy a estar explicando Por ejemplo, uno de los más caros de mantener y de pagar es este monstruo de aquí, el Chrysler 300 ¿Por qué? Porque es el lujo de la marca de Dodge Es un automóvil lujoso, luxury Es considerado un automóvil bastante cómodo también y es espacioso la verdad y la verdad que de lujos sí tiene bastantes detalles Entonces este es uno de los más caros de toda la línea de carros que hay aquí en mantener y pagar Pero, ustedes lo que quieren saber es ¿Cómo es que nosotros es que mantenemos estos carros? ¿Por qué los tenemos? Bueno, la forma en que los mantenemos es rentándolos por una aplicación que se llama Turo Que ya estaba hablando de Turo en otros videos antes pero algunas personas no han visto sus videos y todavía me siguen preguntando Oye, ¿cómo es que le haces? y todo eso Para mantener estos automóviles nosotros los rentamos, los tres nada más El Mitsubishi es el único que no se renta Los rentamos a diferentes precios El Chrysler es obviamente un poco más más alto el precio de rentar porque es un automóvil lujoso El Hyundai es el más barato porque es el más sencillo es un motor cuatro cilindros y el Dodge está entre en medio El Mitsubishi Eclipse no se puede rentar porque es un año más viejo entonces no cae en la categoría de poder rentarse por la aplicación de Turo Turo es una aplicación donde tú puedes rentar los automóviles de otras personas sin tener tarjetas de crédito mayores como otras compañías te piden como Hertz, Budget todas esas compañías te piden que tengas tarjetas de crédito mayores pero Turo no y además aquí tú puedes manejar estos automóviles nada más teniendo la edad de 21 años no tienes que tener 25 años o más para poder manejarlos entonces esa es una de las razones por las que me gusta tanto Turo porque nosotros le podemos ofrecer servicio a personas jóvenes a personas de cualquier edad básicamente con que tengan más de 21 años El Hyundai sale un poquito más baratito como ya lo dije porque es un automóvil más sencillo El Hyundai está aproximadamente entre 35 y 45 dólares al día Este monstruo sí está como entre 55 y 60 al día a veces puede subir hasta más cuando son momentos de holidays cuando vienen días festivos El Mitsubishi como ya lo mencioné ese nos está rentando porque pues ese es el baby y el Gemi se renta aproximadamente como por unos 45 y 50 también porque pues está entre medio lo bueno de este de todos estos es que es el único que tiene navegación así es por alguna razón el Chrysler aunque sea al lujoso no tiene navegación que se me hace algo bastante absurdo que no tenga navegación pero bueno el Gemi es el único que tiene navegación y déjenme decirle que es un automóvil wow que la verdad mucha gente que lo renta les encanta entonces ahí lo tiene mi gente también algo más que yo hago para traer dinero aparte de mi trabajo regular es de que hago entrego comida hago DoorDash hago Growth Hub hago Uber Eats hago tengo diferentes maneras de income donde yo traigo dinero a la casa entonces así es como podemos también pagar estos automóviles pero la verdad Turo los ha estado pagando ya tenemos el Honda Accionata como por casi tres meses el Dodge va para un mes el Chrysler lo acabamos de comprar hace menos de una semana y la verdad que no hemos tenido que pagar ni un dólar de nuestro bolsillo para pagar estos automóviles en mensualidades y en aseguranzas no hemos tenido que pagar nada se han estado pagando solos ellos trabajan para darnos dinero a nosotros entonces eso es lo que me gusta de esta aplicación así que así es como yo puedo mantener estos automóviles los rento y también hago diferentes cosas aparte de mi trabajo entregar comida y todo eso así que ahí lo tienen yo sé que muchas personas se han estado preguntando de cómo lo hacía así que ahí está la respuesta ahora vamos para la parte 3 y